Hoy se recuerda el Día Mundial de la Obesidad, 4 de marzo, y el lema de este año es Hablemos de Obesidad. La obesidad es una enfermedad como tal que muchas veces no se reconoce en nuestro medio y que está demasiado estigmatizada. Estigmatizada debido a que debemos conservar ciertas costumbres y ciertos fenotipos de cuerpo, pero en realidad la obesidad lo que es es una enfermedad que detrás de ella esconde enfermedades como la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial, el síndrome metabólico, el hígado graso, múltiples cánceres se esconden detrás de la obesidad. Es por esto que en este día 4 de marzo hacemos un llamado a la población a realizar un control de su peso, a evaluar la posibilidad de que pueden llegar a tener obesidad y pueden llegar a tener otras enfermedades no transmisibles detrás de la obesidad. Los grupos más afectados son el sexo femenino, donde tenemos más de población femenina con sobrepeso y obesidad. También la niñez y la adolescencia son un grupo bastante afectado después de la pandemia debido a las horas que pasan frente a una pantalla. Además de eso hay que tener en cuenta que la población adolescente es la que más va a presentar complicaciones a largo plazo, porque es lo que más pronto probablemente desarrollen diabetes por obesidad y también complicaciones a nivel de las articulaciones debido al sobrepeso. Invitamos a la población a realizar un control anual de salud en todo el sistema de salud público para ser evaluado eventualmente por un médico de atención primaria y si el paciente presenta sobrepeso y obesidad debería ser derivado a un segundo y tercer nivel para poder realizar su control y su seguimiento con un equipo multidisciplinario. En aquellos que por ejemplo diagnosticamos obesidad deberíamos descartar ciertas patologías o enfermedades no transmisibles como hipertensión arterial o diabetes o enfermedades cardiovasculares, además de ciertos tipos de cánceres que es más frecuente, por ejemplo en el caso de las mujeres. Las personas tenemos aproximadamente el 60% de la población en Bolivia con sobrepeso y obesidad y probablemente este número vaya aumentando. La Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado que uno de cada ocho adultos a nivel mundial presenta obesidad o sobrepeso de alguna manera, con lo cual esto aumenta el riesgo que para el año 2035 tengamos 2.000 millones de personas con obesidad y con sobrepeso y esto va a aumentar el gasto público en el sistema de salud en relación a que va a haber más atenciones por enfermedades no transmisibles y más comorbilidades por estas patologías propias. La población infantil es la que se ve más afectada debido a los hábitos alimentarios que tenemos en casa, debido al aumento de consumo de jugos gaseosas y refrescos ricos en hidratos de carbono o en azúcar es simple, además del consumo de comidas ricas en frituras y la mezcla de hidratos de carbono aumenta el riesgo de esto, de obesidad, entonces con lo cual es muy importante ver o evaluar qué tipo de alimentos tenemos en nuestra casa, pero además de esto iniciar a los niños desde una temprana edad en actividad física para que puedan realizar a lo largo de su vida.